Y mientras que los 13 candidatos a la prefectura del Guayas debatirán este domingo en el Teatro Centro de Arte al norte de Guayaquil, los aspirantes al gobierno provincial han sido divididos en dos grupos que debatirán por un lapso de 1 hora y 30 minutos cada uno. Así se prevé que el evento inicie a las 7 de la noche y termine a las 10. En su desarrollo no se permitirá el ingreso de público. Los candidatos deberán responder preguntas sobre seguridad, economía, movilidad, medio ambiente y administración pública. El evento será transmitido por radio y televisión.